El 18 de junio solo se ha podido captar una hora pues se ha nublado y ha llovido. Ha dado tiempo de captar las imágenes que muestro aunque la calidad es baja por la gran cantidad de nubes que pasaban y la turbulencia. Aún así se ha grabado el fenómeno de una emisión desde el limbo el cual se muestra en las imágenes o en el vídeo en directo que se encuentra el enlace al final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.